Nuestra ciudad sufrió un sismo de magnitud 9.5. Este es el primer equipo que ingresará a la zona. Pueden ver por el tamaño del fuego que es probable que tengamos más explosiones. Teníamos que encontrar y salvar a todos los que podamos antes de la próxima explosión. ¡Sí! ¡No vamos a dejar a nadie atrás! ¡Todos listos! ¡Un, dos, tres! ¡Levántate! ¡No! Me gustas mucho, pero te repito que yo haría lo mismo por cualquier persona. Prométeme que de ahora en adelante enfrentaremos todos juntos. ¡Médico! Capitán, lo siento, pero no volveré a casa. ¡Le ordeno que te pongas de pie! El sismo magnitud 9.5. Desastre total.